Bienvenidos a Curiosidades, soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora. Vamos a empezar en Guatemala y es que tenemos buenas noticias para los artistas, ya que a veces es complicado encontrar campo en teatros, en galerías o en cualquiera de sus recintos populares para presentar las obras de arte que estos artistas hayan hecho. Pero la buena noticia es que en Guatemala existen casas que se prestan para esto, veamos. En Guatemala, además de teatros, museos, galerías u otras opciones para exponer el arte, existen casas donde los artistas pueden mostrar sus obras. Casa Celeste, por ejemplo, se encuentra en Ciudad de Guatemala y expone proyectos artísticos contemporáneos que promueven la igualdad de género, la paz y los cambios sociales. La Casona es un centro cultural alternativo que es una plataforma para el artista emergente. En las áreas de pintura, escultura y fotografía, también se pueden presentar musicales y presentaciones escénicas. Otro de estos lugares alternativos para exponer obras artísticas es la Casa de Cervantes, que cuenta con una librería, cafetería, una venta de artesanías. Esta casa está dedicada a la promoción del arte nacional guatemalteco. Y la siguiente nota es para todos los trabajadores y es que resulta que la salud y el bienestar de estos trabajadores es importante para las empresas. Si ellos están bien, son más eficientes. Por esto, una empresa en Costa Rica es un ejemplo y va un poco más allá y ofrece a sus trabajadores hasta sesiones de acupuntura. Actualmente en Silvania somos 270 empleados en lo que es Costa Rica y 138 en la región. Para nosotros todo lo que es el capital humano es vital para que la empresa funcione de la mejor manera. Entre los beneficios para los empleados tenemos lo que es médico de empresa, servicio de nutrición, comedor subvencionado. Tenemos también lo que es el servicio de acupuntura y lo que es una sala de descompresión. Bueno, actualmente lo que es el servicio de acupuntura sí se saca una cita con el Departamento de Recursos Humanos y se hace los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Lo que es nutrición es un reto anual. La gente tiene que inscribirse igual con el Departamento de Recursos Humanos y ahí ya hace el reto con la nutricionista, con las citas mensuales ya durante el año. Todo lo que es nutrición y lo que es nutrición y acupuntura tiene 5 a 2 años. Lo que es la sala de descompresión, el comedor subvencionado, médico de empresa, lo que son las políticas de becas también, que esos son otros de los beneficios que tal vez creo que no te mencioné, tiene alrededor de 25 años, lo que es bastante para hacer una empresa tan nueva, son beneficios como bastante buenos. Y seguimos con el arte porque 41 obras mexicanas llegaron a la ciudad de Nueva York y gracias al apoyo de la Universidad de Cunney, la entrada en la galería ubicada en el Bronx es gratuita. Una muestra del arte mexicano abre un espacio académico, pero sobre todo cultural, en el Leckman College, en la zona del Bronx en Nueva York. Laura Hernández, curadora de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, cuenta sobre estas obras de arte que comenzaron siendo las portadas de algunos textos. Y se llevó al exterior porque es parte de un tratado que se firmó con relaciones exteriores, como parte de la promoción de la cultura mexicana en el exterior, nuestro idioma, y también acercar a los mexicanos que viven en Estados Unidos con sus propias raíces y recordarles parte de su identidad y de la educación mexicana. Pues como ella bien lo señaló, son obras que tienen algo de historia, pero sobre todo tienen impresas en ella una identidad, como lo explicó el director de la galería, Bartholomew Bland, al referirse a la pintura La Patria del año 1962. Lo que se reproduce con tanta frecuencia que, tal como lo hemos visto, es como la Mona Lisa. Y esto debido a que los mexicanos han encontrado en esta obra una pieza con la que se identifican de forma especial, pues los conecta con sus raíces, entre diferentes colores, texturas y técnicas. Se sienten muy conectados con la obra, conectados con su infancia. He visto a familias traer niños y hablar sobre su experiencia de crecer en México y explicar a sus hijos cómo la recuerdan. 41 obras de arte como esta que tengo a mi espalda son las que se muestran aquí, en la Galería de Arte de Leckman College, en la zona del Bronx, en Nueva York. Hasta el próximo 22 de septiembre habrá entrada gratuita para quienes quieran venir a ser parte de esta exposición. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Vamos a nuestra primera pausa, pero en los próximos bloques vamos a hacer un repaso de las notas curiosas, de las más curiosas que hemos hecho en los últimos dos meses. Ya venimos, no se lo pierdan. Una casa móvil totalmente autónoma, impresa en 3D, que puede sobrevivir a cualquier clima y es completamente autoalimentada. Es una de las notas más impactantes que hemos visto en curiosidades en los últimos dos meses. Este taller en Reno, Nevada, es donde realizará la primera casa móvil, impresa en 3D, en Estados Unidos. Esta casa totalmente autónoma, autoalimentable y transportable, es la idea de una empresa innovadora ucraniana llamada Passive Dom. La gente sueña, sueña con vivir en las montañas, cerca de una cascada o en el océano, pero construir una casa en las montañas significa conectar la electricidad, tener agua potable y un sistema de alcantarillado. El fundador de Passive Dom, Max Gerbut, dice que la parte más difícil fue lidiar con los costos de energía. Logramos reducir la pérdida de calor entre 20 y 40 veces. Ahora, calentar esta casa a 20 grados centígrados bajo cero será igual a 800 vatios por hora, menos de lo que se necesita para hervir una taza de café. Las ventanas gruesas llenas de gas inerte son casi imposibles de romper y ayudan a mantener la casa caliente. Los paneles solares proporcionan electricidad y cargan baterías para electricidad durante la noche. Más de 15 microcomputadoras manejan el suministro de agua, el filtrado de aire y el control del sistema de potencia. Las computadoras permiten que la casa se autorregule dependiendo de las condiciones climáticas. Passive Dom espera presentar su primera casa a fines de agosto y comenzar la producción en masa a principios de 2019. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Y resulta que reabastecerse de combustible y reabastecer a los militares pronto será un trabajo que estará fuera de este planeta. Las aeronaves, como los petroleros y los aviones de carga, son la manera más rápida de trasladar combustible, personal y equipos a largas distancias. Pero el general a cargo de estos movimientos dijo a la Voz de América que podría haber una mejor manera a través del espacio. Si puedo reabastecerme desde el espacio, puedo recorrer el mundo en unos 30 minutos. Realmente creo que ese es el siguiente paso donde realmente podemos avanzar y puedo salir a lo que se llama la velocidad de guerra. La idea de usar entregas espaciales no está tan lejos como puede parecer. De hecho, los líderes de la industria que se enfocan en vuelos espaciales, compañías con las que el general Everhart espera asociarse, ya están trabajando en ello. SpaceX es uno de ellos. Sé que hay empresas extranjeras que también están considerando esto, incluso compañías como Sierra Nevada. Tiene su vehículo de lanzamiento, Dream Chaser, que podría proporcionar una tremenda ventaja estratégica para el gobierno de Estados Unidos. Pero es una ventaja que vendría con un precio astronómico. Los expertos dicen que la necesidad de usar el espacio debe superar estos costos y que tal vez solo sea usado durante la más importante de las misiones. El general Everhart dice que su equipo ya está redactando propuestas gubernamentales para hacer que el reabastecimiento espacial sea una certeza para la futura movilidad militar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Recordar tomar medicamentos para algunas personas puede ser totalmente un reto, pero tal vez un día un implante podría reemplazar los medicamentos que debemos tomarnos vía oral. Veamos. Los investigadores de este laboratorio están desarrollando una forma de administrar medicamentos a los pacientes a través de un pequeño implante que no requiere un mecanismo de bombeo. Este implante se inserta debajo de la piel del paciente y luego administra los medicamentos durante un periodo prolongado de tiempo, durante meses y posiblemente años, y continúa liberando la medicación hasta que la droga desaparece por completo. La medicina se libera a través de membranas con nanocanales dentro de diferentes implantes. Terminan actuando como las glándulas dentro del cuerpo, como glándulas artificiales dentro del cuerpo, que hacen las cosas que las glándulas en el cuerpo normalmente hacen, secretan las moléculas necesarias cuando son necesarias. El sistema de administración de nanocanales puede proporcionar una dosis constante de un medicamento o una que se puede controlar de forma remota. Estos implantes son de diferentes tamaños y pueden administrar medicamentos para enfermedades como la hipertensión arterial y la artritis reumatoide para la prevención del VIH, incluso para el cáncer. Otra posibilidad es usar el implante para administrar un medicamento que combate la obesidad sin cambiar su dieta. La NASA también está llevando a cabo una investigación sobre los implantes con nanotecnología para ayudar a resolver el problema de atrofia muscular que experimentan los astronautas, la pérdida de masa muscular. Henry Llanos, Voz de América. La terapia asistida por animales es un campo en crecimiento que usa animales para ayudar a las personas a recuperarse o enfrentar mejor algunos problemas de salud. Y hay un animal que se está usando cada vez más. Estamos hablando de los burros. Se ha demostrado que acariciar a un perro puede desencadenar la liberación de la hormona de sentirse bien, oxitocina, disminuir la presión arterial y ayudarlo a aliviar el estrés. Pero también puede cepillar un burro. Me tranquiliza, me relaja. Esa es la idea, dice Steve Steyer, propietario de Donkey Park. Son grandes esponjas para el estrés. Puedes sentarte aquí y escapar de tu vida de oficina, tu vida urbana. Conseguimos que mucha gente venga de la ciudad, viaje largas distancias y cuando salen, puedes ver su estrés derritiéndose. El parque sin fines de lucro al norte de la ciudad de Nueva York es el hogar de nueve burros en miniatura, dos burros de tamaño completo y una mezcla de burro y cebra llamada Sunky. Los animales viajan a escuelas y hogares de ancianos. El pequeño parque también alberga grupos como este, de una organización local que atiende a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Así calan a los animales, los llevan a través de una pista de obstáculos y les dan de comer. Mientras que los burros son bestias de carga en la mayor parte del mundo, su único trabajo aquí es acariciar, rebuznar al diverso grupo de personas que encuentra consuelo en su compañía. Ken Rillanos, Voz de América. Hacemos una pausa y ya venimos con un gigante automotor autónomo. Esta nota es una de las que me llamó muchísimo la atención porque me recordó los camiones en esta película de iRobot de Will Smith, en donde llegan todos los robots a atacarlo. Y es que estamos hablando de un gigante automotor autónomo que fue presentado en sociedad. Se trata del T-Lock eléctrico y autodirigido. Es un vehículo capaz de transportar 16 toneladas de madera. Los camiones de registro tradicionales a diésel emiten toneladas de gases nocivos a la atmósfera. Diseñado para ayudarlos a limpiar su acto, este es el T-Lock, un camión de registro eléctrico completamente autónomo. La empresa tecnológica sueca Einride asegura que puede viajar más de 193 kilómetros con una sola carga y que cada vehículo puede transportar 16 toneladas de madera. Es una aplicación más pesada y también es una aplicación muy grande en los países nórdicos. Lo que estamos haciendo aquí es tener realmente este tipo de tecnología que puede crear un transporte de gran sostenibilidad y rentable dentro de la industria maderera. Está equipado con cámaras, radar y lidar, que son mecanismos que utilizan pulsos de luz láser para detectar peligros en la carretera. Como es autónomo, no hay cabina de conductor, pero por seguridad puede ser controlado a distancia por un operador humano si es necesario. Ahora tenemos un paquete diferente, no necesitamos un parabrisas, por supuesto no necesitamos la entrada de aire para un motor de combustión, así que hay mucho que tomar en consideración. Einride espera introducir el T-Lock en las vías públicas para 2020. El primer vehículo de la compañía, un camión de transporte sin conductor llamado T-Pod, se lanzará a fines de este año en Suecia en una ruta que lo llevará parcialmente por caminos públicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora veamos el submarino que transportará a su tripulación 4,000 metros bajo el mar. En el mar, los buzos están preparando una inmersión de prueba de un nuevo sumergible llamado Titán. Si las pruebas son un éxito, Titán llevará a una tripulación de cinco personas a 4,000 metros de profundidad en el océano el próximo año. Stockton Rush, presidente de Ocean Gate, explica. Aquí afuera, esto está realmente enfocado en una cosa, que es el recipiente a presión y en asegurarse de que ese componente, que es realmente el más crítico del submarino, sea seguro y capaz de manejar profundidades de hasta 4,000 metros repetidamente con personas a bordo. El destino del Titán será el naufragio del Titanic en el norte del océano Atlántico. Los investigadores esperan que Titán pueda examinar el fondo marino para producir un modelo 3D de la nave y documentar el ecosistema de flora y fauna en el sitio. El Titán se ha sumergido con éxito a 4,000 metros, sin tripulación, y la próxima prueba será una carrera piloto. Hay recursos naturales increíbles. En el país, existen respiraderos hidrotermales en esa profundidad de 4,000 metros, por lo que estos son enormes ecosistemas de formas de vida esencialmente extraterrestres. Ya hay planes para la próxima versión del sumergible, con el objetivo de llegar a 6,000 metros por debajo de la superficie, lo que permitiría la exploración del 98% del fondo del océano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora veamos un nuevo rover lunar. La tripulación del Apolo 17 fue el último grupo humano en poner pie en la Luna en 1972. Volver a colocar a los humanos en una superficie lunar está nuevamente en la agenda. El año pasado, el presidente Trump firmó una directiva que, según dijo, permitiría a los astronautas regresar a la Luna. Esperando jugar un papel, está la compañía japonesa iSpace, desarrolladora de un rover lunar. Junto con su módulo de aterrizaje, iSpace dice que el cuerpo de fibra de carbono de bajo peso lo convierte en una herramienta más rentable para la exploración lunar. Nuestro módulo de aterrizaje y el rover son muy livianos. La exploración espacial es muy costosa debido al combustible. Es como un millón doscientos mil dólares por kilogramo. Creamos un módulo ligero y un módulo de aterrizaje liviano para que podamos reducir el costo. Pesa solo cuatro kilogramos con celdas solares en cada lado para proporcionar energía. El cuerpo está cubierto con plata y teflón que permite que el calor se irradie al espacio. Y el cuerpo es capaz de hacer frente a temperaturas desde 40 grados bajo cero a 100 grados centígrados. Utilizando cámaras a bordo, iSpace dice que su misión principal es ubicar los suministros de agua en la Luna para apoyar a futuras colonias humanas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora pasamos con notas que le interesan al ambiente y es que un ingeniero pakistaní diseñó un sistema para ayudar a los países en desarrollo a evitar las importaciones de combustible produciendo etanol con los millones de toneladas de paja que se desperdician cada año. Cosechar la cebada a mano en la provincia de Sindh no enriquecerá a este agricultor, pero puede ganar dinero con los subproductos de su trabajo. Después de trillar los tallos para separar el grano de la cosecha anual de trigo de Pakistán, lo que queda es aproximadamente 50 millones de toneladas de paja. Zayed Hussein Abid ve ese desecho como una fuente de combustible sin explotar. Lo que estamos haciendo es tomar paja de los agricultores a muy buen precio y luego convertirla en etanol usando un proceso de cinco pasos. Descomponemos la paja, utilizamos los azúcares dentro de la paja, la fermentamos y luego la destilamos. Los procesos químicos exponen ese azúcar que luego se puede fermentar como todos los demás alcoholes y obtener etanol de él. Llamado ALBAR, el sistema prevé una corriente de ingresos de la paja junto con el desarrollo de vehículos híbridos y estufas para usar el combustible. Dado que estamos produciendo y vendiendo combustible, no tiene sentido tener una fuente de combustible si no hay nada que lo use. Por otro lado, también estoy desarrollando vehículos híbridos que utilizan etanol y combinar con la energía solar que es muy prominente en Pakistán también. Pakistán gasta unos 20 mil millones de dólares anuales para importar combustible de otros países. Abid dice que el sistema también ayuda al medio ambiente. Él recientemente completó su maestría conjunta en Ingeniería de Diseño de Innovación en el Colegio Imperial de Londres y el Colegio Real de Arte. Miguel Ana Rivera, Voz de América. Y nos vamos a Chile donde un grupo de ingenieros creó una bolsa ecológica que se puede disolver en el agua. Baratas y prácticas, un billón de bolsas de plástico se usan y se desechan cada año en todo el mundo según el Earth Policy Institute. No se biodegradan y pueden contaminar los océanos y los vertederos durante siglos, pero un grupo de ingenieros en Chile creó una alternativa. Las bolsitas se ven y se sienten como aquellas fabricadas con el plástico tradicional, pero son solubles en agua. Y una vez que se disuelvan en el agua, no dañarán el medio ambiente, dicen sus diseñadores. Lo que se hace en la bolsa es que al contacto con el agua, el oxígeno que tiene el agua, que es H2O, ingresa a la cadena de nuestra bolsa, a la cadena del polímero, extrayendo el hidrógeno. Por lo tanto, lo que va a quedar va a ser el carbono y algunos elementos que nosotros hemos adicionado a la fórmula. Después de disolverse el agua, el restante es incluso segura para beber. A diferencia de las bolsas de plástico tradicionales, las solubags no están hechas con derivados del petróleo. Ha sido una sorpresa para nosotros encontrarnos que nuestra loca y tal vez estúpida idea inicial, hoy sea una alternativa al gran problema del plástico en el mundo. Nosotros cuando iniciamos esto, pensábamos solucionar un problema local. Nunca pensamos que todo el mundo andaba en búsqueda de una solución. Los fabricantes de Solubag están explorando la creación de otros productos plásticos solubles en agua, como cepillos de dientes y cuchillos. Y así finalizamos el recorrido por las mejores curiosidades de los últimos meses acá en el programa. Pero antes de despedirme, les voy a mostrar un timelapse de Vancouver en Canadá. Esta es una de las, bueno, es la quinta ciudad del mundo con mejor calidad de vida. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!